Desde el humanismo, Venezuela, urgente y necesaria participación de la ONU, de la OEA y de mayor atención del conjunto de las naciones. La situación en Venezuela ha recrudecido. El gobierno de Maduro se le está yendo la situación de las manos. El apoyo sustancial que tiene de los aparatos represores, muy bien aconsejados por la inteligencia cubana y los expertos cubanos en represión y control de la población, ya no están dando resultados. Las acciones represivas están haciendo simple y llanamente que más gente se indigne. La situación es insostenible. Desde lo que es la escasez de los productos básicos que hacen que los lugares hasta más chavistas estén saliendo a cacerolear porque ya no tienen literalmente ni qué comer. Cuando los jóvenes de ese país se manifiestan en todas las ciudades de ese país y en donde un gobierno ante esta situación lo que trata de aplicar es violencia, si a esto le sumamos el allanamiento ilegal de instalaciones de la oposición, de el sumamente injusto encarcelamiento de Leopoldo López, uno de los principales líderes, junto con Enrique Capriles de la oposición, hacen que la situación sea simple y llanamente insostenible. Los asesinatos a los jóvenes le sumamos con los asesinatos a los religiosos católicos, con la golpiza que recibió hace pocos días uno de los sacerdotes que atendía en la calle a los estudiantes y la devaluación fuerte que acaban de sufrir otra vez por el irresponsable manejo de la economía y obviamente el enriquecimiento brutal de la boliburocracia en torno al chavismo y a Maduro hace que esto requiera forzosamente una participación urgente con relatores de derechos humanos ahí. Naciones Unidas no puede voltear hacia otro lado, la OEA no puede permanecer callada, se tiene que actuar y para actuar de la mejor manera lo primero que se tiene que velar son los derechos humanos fundamentales de esos jóvenes, de esa oposición que está siendo perseguida y tratar de encaminar el esfuerzo para que en el diálogo, en la inclusión, en la democracia real se pueda procesar el conflicto y se dé una renovación de liderazgo político en ese país. El actual liderazgo, la actual autoridad ya no puede con la situación. Para yo influyo, Rodrigo Iván Cortés.